En cuestiones de coreografía, ¿qué es lo que tú dices? Ah, esto me llena así de que no manches. Me encanta el teatro musical. Ok. O sea, coreografiar una obra musical me encanta, me fascina. ¿Qué tan diferente es de una coreografía de baile? En cuestión técnica, ¿no? Que en la obra musical tienes que bailar, pero tienes que expresar, pero tienes que cantar, pero tienes que ver que eres un excelente bailarín cuando eres actor o cuando eres cantante nomás. Eso me encanta. Que se vea guau y que las personas, por ejemplo, en un ensamble hay bailarines, hay cantantes y hay actores, ¿no? Puede ser que es muy raro que el cantante sepa actor y bailar, perfecto. Es muy raro que una actriz sepa bailar, perfecto, y cantar, perfecto. Entonces, hacer que todos se luzcan y que parezcan bailarines profesionales que toda su vida han bailado, me encanta. ¿Y tú has sentido que has logrado eso con todo lo que has hecho? O sea, ¿cuál dices? Este es mi gallo. O esta nos pasamos de lanzo, o sea, quedó exactamente como yo me lo imaginé. Hace poco, en el 2018, monté, yo estuve trabajando la parte coreográfica de un musical, Chicago, el musical. No sé si escuchaste. Sí, Chicago. Sí, fue a verlo, de hecho. Me tocó ir a verlo. Yo fui la coreógrafa de ese musical y me encantó el trabajo. Estuvo, estuvo padre. Claro que estuvo padre. ¿Tú no formaste parte del elenco? No, yo me dediqué 100% a las coreografías. ¿Y lo viste desde el público o lo viste desde backstage? Sí, parte, parte y parte. Me salí a verlo y me metía para ayudar en lo que pudiera. Y otra vez me salí a verlo. O sea, estuve así como en ambas partes. Ok, entre las escenas. Sí. Te salías y te metías. Ajá, sí, me salía por atrás. ¿Y sentiste que era como que el fruto de todo tu trabajo? Sí, yo me encantaba y me encantaba ver a la gente que estaba de que guau. ¿Sí me explico? Eso es... Enganchada. Sí, eso es... Sí, a mí me gustó bastante. Estuvo muy, muy padre la obra esa. Me tocó ir, ya lo voy a mencionar dos veces porque vino Mafa Castellanos a ir. Ah, ok. Y pues ya, no hay pedo. Julián. Julián. Un saludo de nuevo, Julián Rosas. Ah, sí, sí, sí. Sí, me tocó ir porque él me invitó y dije, ah, pues sí, está chido. En el teatro de la UAS. De la UAS. Ok. Ay, un saludo a Juliáncito. Un saludo. ¿Y cuál es la contraparte de eso? ¿Cuál dices tú? Oye... O bueno, sin raspar muebles, pues cuando te has sentido tú que no estuvo en tus manos o cuando te has llevado a una experiencia que tú dices, ok, de aquí a lo mejor no salió como yo esperaba, pero puedo aprenderle esto porque sé que estaba saliendo mal para poder corregirlo. O si quieres raspar muebles. Ay, es que no. Me voy a escuchar muy... Muy sangrona, pero... Algo que no me haya gustado. Una obra que no me haya gustado, dices. Ajá. Como mi trabajo. Ajá. Que me haya quedado insatisfecha. O que no haya estado bajo tus manos o... Ay... Que estás de acuerdo que aunque no haya quedado bajo tus manos, es... La responsabilidad de la coreografía recae en ti, sí o sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que no fue... No fue tanto... No fue en tanto el trabajo, mi trabajo, sino el trabajo en equipo que yo hubiera tomado que yo hubiera tomado otras decisiones, por ejemplo. Si me explico en cuanto a elenco, ¿puede ser? O sea, en... Sí, pues en elección de las personas que iban a estar... En la elección de los protagonistas, en la elección del elenco en sí. ¿Y por qué ese... O sea, ¿cómo hubo esa distinción de... De ideas? O en base a qué eligen ustedes. Por ejemplo, tú ahora y tú antes. ¿Cómo se decidían? Antes yo no elegía. Ah, ok. Antes yo era la coreógrafa, punto. Me pagan por coreografiar. Yo no me meto en nada más. ¿Sí me explico? Y veía que no... Pues que no me gustaban, pero pues... No puede ser nada más. No veías al final porque no era... No te competía, vaya. Ajá. Y ahora que estoy produciendo y dirigiendo y coreografiando, o sea, que estoy más metida al proyecto, ya tomo las decisiones junto con mi socio ahorita que es Enrique Castro, por ejemplo. Sí. Si se toman las decisiones juntos, mira, me gusta esta, a ti no te gusta esta, ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Se me explico? Sí. ¿Y cómo te sientes ahora que tú puedes formar parte de ese elenco? Me siento... ¿Qué sé yo? Formar parte del elenco de la obra. Sí, porque también me enteré que estabas ahí participando, ¿no? Formar parte del elenco y también formar... O sea, el tú proponer y ser parte de... Me imagino que es más satisfactorio para ti, como dices ahorita, porque... A mí me encanta, porque a mí me encanta estar en el escenario. Sí. Entonces, estar atrás y estar enfrente. ¿Sí me explico? Atrás me refiero a... A backstation. A las decisiones. Ah, ok. Estar a cargo del proyecto y estar en el proyecto. Me encanta.